Ahora aparece que soy el ladrón de Medellín, le he manejado los recursos públicos con multitud absoluta y con austeridad, y eso en aquella querida ciudad donde nací, y contribuí al metro, contribuí a los túneles, todo con honorabilidad, a las dobles calzadas, a la empresa del peñón, hice siempre por la administración pública un paso realizador y honesto, y ahora dice el ladrón de Medellín, ¿saben por qué? Porque esa es la respuesta que tiene a una pregunta que yo he hecho, Medellín creció el presupuesto en un 33%, casi 8 millones de presupuesto, Medellín creó un 80% del deudamiento, Medellín recibe de empresas públicas de Medellín entre billón 300 y millón y billón 800 mil millones al año, ¿y dónde está la planta? Le he preguntado, ¿por qué? Porque tiene 60 mil personas con armas, porque tiene 100 mil millones desempleados, porque los gastos de funcionamiento se han duplicado, estaban hace cuatro años en 400 mil millones, y ahora en 800 mil millones, porque la infraestructura está destruida, las calles evasoras, el centro de Medellín tiene una crisis humanitaria, que puede convertirse en una crisis de salud pública, queridos ciudadanos. Entonces, bueno, ustedes, la cantidad de recursos de Medellín y el maluso que les han dado, y cuando uno pregunta por eso, la respuesta que le dan a alguien que ha trabajado con la vida con honestidad es que es el ladrón de Medellín. ¡Pero seguimos en la lucha, queridos ciudadanos de Usaquén!